En la próxima edición de Rompiendo Barrera, conoceremos la historia de Mabel Contreras. Para mí Mabel es una persona que tiene criterio, criterio propio, porque si hay algo que no le gusta, lo dice. Ella tiene fuerza y voluntad para poder realizar la acta y meta. Una de las cosas que a mí más me impactó, ver que ella nunca se ha sentido menos por su condición. Hoy en día le doy gracias a Dios por mi discapacidad, porque creo que ha sido un impulso, ha sido un motor que me ha ayudado a seguir adelante. ¡Acompáñenos! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.